suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministerio de educación realiza su propia investigación de la licitación de los libros de texto de secundaria luego de la realizada por la dirección general de contrataciones públicas que observó indicios de colusión entre empresas que licitaron el funcionario dijo que se hacen esas averiguaciones para tener la certeza de que la inversión realizada por el estado dominicano es la correcta gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias